¿Tení tan mal? Con todo, Gemma Triay fue trabajándolo hasta que se le quedó. 30-40. Delfi saliendo por globo a la T, donde acude Alejandra Salazar. Una gran lectura y lo termina solucionando, ve al rincón que había dejado Gemma. Y ahora pueden hacer daño al resto. Gemma levantando el globo por el paralelo. Se la juega en la pegada Bea González. La pelota toca en la red y la escupe directamente contra la reja. Va más natural. Gemma está más suelta. Gemma al servicio. Delfín Abrea con el revés. Se viene la derecha demoledora de Alejandra Salazar. Esta derecha ha dominado el primer set. ¡Gracias! 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 No pasa. No pasa. Pues mira, van a tener aquí la opción de recuperar lo perdido. 30-40 son de contra break. Dos. Fina Brea. Sí, sigue Delfi. Saca Jean Matriay. Resta Delfín Abrea. Levanta el globo la jugadora argentina. La bandeja de Jean Matriay. Toca con el gancho para descolgar esa pelota. Alejandra Salazar y cuelga el globo a Delfi. El giro de Alejandra Salazar. Sigue trabajando Delfín Abrea ese rincón. La pelota que se le queda para Beago. González va a llegar a Alejandra Salazar a tocar la pelota. Tocó, tocó. Jean Matriay. Se vuelve a tranquilizar un poquito el punto porque se había vuelto loco. Reinicia Alejandra de nuevo con ese globo. Rápida Alejandra Salazar tocando la pelota para darle vida al punto. Y ahora pasa a intentar ganarlo con la derecha. Viene en el bloqueo Bea González. Impresionante. Se va con todo. Delfi con todo en el bloqueo de Alejandra Salazar. Esa la quiere Jean Matriay. Bola por el paralelo. La pelota a la T de Delfín Abrea. Levanta la pelota por el paralelo. La deja entrar en pared. Y que hace Gemma. Le devuelve el globo. Uy, se le puede morir esa pelota. Viene la dejada de Delfi Brea. Intenta pasar por el paralelo. Pelotón, pelotón, pelotón. ¡Desde el suelo! ¡Desde el suelo! ¡Desde el suelo! ¡Desde el suelo! Vea, levantando el globo. Viene a bandejearlo. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Le pegó mal, dices! Puro corazón ese smash de Gemma. Punto importantísimo. Delfi con todo. Buena la defensa del bloqueo de Alejandra Salazar. Sale con potencia. Le imprime potencia Ale. Aprovecha esa potencia Delfín Abrea Y la coloca por el paralelo en el rincón Se marcha de nuevo al banco por delante en el marcador Saca Alejandra El resto de Bea González contra el rincón Sale con parilateral la pelota a la reja de Alejandra Salazar Es buena la defensa de Delfín Abrea Más de Alejandra, repite por el paralelo Sale también Bea por el paralelo Por debajo de las piernas, no pasa la pelota Juego, sed y partido Para Alejandra Salazar y para Gemma Triay Que se vuelven a citar un domingo Que vuelven a currar el domingo Porque Ale y Gemma están en la final Bueno, es increíble Y primero de todo, quiero agradecer a todas las personas belgianas Por apoyarnos Espero que disfrutéis del juego Fue un juego súper grande para todos Así que felicitaciones a las chicas por el partido No, es demasiado difícil en francés Sí, estoy muy feliz Dé 라 hopo Sí, fui un juego subMS ¡Gracias por Jesús! hey, T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T No No, no No, no Gracias.